Ok, cuando estamos porcionando, si yo quisiera las galletas que fuesen todas del mismo tamaño, uno nivela, pero si las hago de este tamaño, van a ser demasiado pequeñas, ok? Entonces, lo que voy a hacer es más o menos calcular un redondo. Para que sea exacto. Más o menos. Dejamos cierta separación. Siempre que estamos trabajando con la bandeja, la bandeja se pone de esta forma. Se trabaja de atrás y se viene trabajando hacia adelante. ¿Por qué? Porque si yo empiezo aquí, tenemos mangas largas, ok? Muchas veces vamos a terminar metiendo las mangas o dañando la producción que tienes aquí adelante. Esto se va a expandir un poquito. Dejen suficiente espacio entre una y la otra. Y tratemos de porcionarlas lo más uniforme, o sea que queden del mismo tamaño. Como aquí estoy agarrando y estoy poniéndole extra, es dificil, o sea, pueden quedar, depende del tamaño. Cuando estamos haciendo producción y vamos a la segunda linea, la segunda linea en el medio de estas dos, ok? Porque de esa forma el calor le golpea de una forma más pareja a toda la producción y el horneado es más parejo. Y esto por supuesto es algo que, si uno quisiera comerlo, ¿verdad? O tú quieres crear, bueno, aquí uno puede comprar helado de chocolate chip cookie o cosas así, se podría comer. Pero entonces les recomendaría que puse un huevo pasterizado para que no haya el peligro de que vaya de bacterias.